y bien amigos de su canal el salvador en el campo para que vayamos aprendiendo de las diferentes razas aquí por ejemplo ya para entrar en materia aquí tenemos un hindu brasil tienen que verle bien las características las patas el cuello largo las orejas así que vamos a ver que este va a ser un toro largo grueso que son las características propias del hindu brasil mejor así miren que lo vean de lado generalmente yo los había identificado por el color pero estas son otras características lo que es la jiva ver su largura su cuello características del hindu brasil también las orejas por supuesto hay que tomar en cuenta otra raza vamos con una hembra brown suis solo que encastadita en este caso una pequeñita de 13 meses aún le falta unos meses para estar encelándose pero miren las características es una hembra brown suis otros dicen pardo suizo al decirlo en español verdad vayan viendo y aprendiendo la diferencia entre un hindu brasil un brown suis ahora tenemos aquí otra novia esta es F1 o también le llaman guirolando también de 14 meses ya casi también va a entrar en celo en este caso están ya hasta vitaminadas por si les interesa saber eso pero para que vayan viendo sus características esta es la famosa novia F1 y pasando a otra esta es una novia brahma también encastadita así es que imagínense uno, dos, tres, cuatro distintos cuatro distintas razas y una extra más para que la puedan apreciar y esta es un guir puro este es un toro un guir puro entonces en este pequeño video hemos podido ver cinco razas de ganado y que ustedes puedan ver sus diferentes características hindu brasil brown suis guirolando brahman y guir puro así es que esperamos que les sirva para que ustedes puedan verlos y ya no solo estar adivinando como un video que hicimos ahí de estar viendo vean las características su cuerpo su cuello sus orejas o la forma en que se paran todo eso son las características que hay que ver en las diferentes razas espero que les haya servido este video educativo sigan con más aquí en su canal El Salvador en el campo nos vemos en el próximo video